¡Hola caballito! ¡Hola caballito! ¡Vamos los tangos! ¡Al vuelo debe ganar el changuito! ¡De caballito! ¡Hola tronky! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola cabrón! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡So! ¡Oh! ¡Tranquil! ¡A ver! ¡Tranquil! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hola! de caballito ahora si no, este ha bailado más que los otros, sabe bailar primores está ya metido lo guardo no, no, no